Hoy, voy a prender el fuego, a calentar de nuevo, con todo. La estufa metí es la mejor, no se compara su calor. Es la dueña de mi corazón. Amesti, la dueña de mi corazón. Toda la línea Amesti la encontrás en Adeleste Amoblamientos, Yanastasio, kilómetro 21, 2682, 2376. Adeleste es familia. Este, ayer me hicieron una entrevista para FIFA.com y me hicieron esa pregunta. Y no lo vi tanto como maestro, sino como alguien del fútbol y de lo que es el fútbol en Uruguay. Nosotros en un tiempo, en los inicios del fútbol que introdujeron los ingleses, sobre todo en el continente americano, en Sudamérica, fuimos una potencia futbolística. Dos campeonatos olímpicos consecutivos, en el año 24, en el año 28, que eran campeonatos del mundo, porque la Copa FIFA no existía, la Jules Rimet no existía. Y después, dos campeonatos del mundo más, dos Jules Rimet más. Éramos una potencia. Después, se perdió ese hilo conductor que tiene que haber entre todas las generaciones, por diferentes motivos. Y una de las grandes preguntas que hicimos cuando, en los años sabáticos, que me tocó no trabajar en el fútbol, que fueron tres o cuatro, pensábamos mucho en esto. ¿Cómo hacemos para integrar a este Uruguay, con sus condicionantes demográficas, con la poca cantidad de futbolistas comparativamente con otras potencias, para incentarlo en el fútbol actual? Y, modestamente, o si usted quiere, mínimamente, lo hemos conseguido. Creo que en este momento somos un equipo difícil de enfrentar para cualquier rival que se nos venga. No hablamos, la gente puede, los que no son profesionales del fútbol pueden decir lo que quieran, que vamos a ser campeones del mundo y todas esas cosas. Y no se puede hacer nada contra las ilusiones de la gente. Eso es parte del fútbol. Y esa es nuestra realidad. Pero desde el punto de vista de la cultura futbolística, que yo la defino como aquella que tienen los países para los cuales el fútbol es parte de su identidad nacional, que no son muchos. Uruguay es de los principales. En Sudamérica, junto con Argentina y Brasil, y Paro. Y en Europa, Inglaterra, Alemania, algunos que ahora, por ejemplo España, es un país de gran cultura futbolística, pero no fue tan así en la época que yo le estoy hablando de la selección de Uruguay, en los 20, en los 30. Y cuando veo que hay unos niños muy pequeños en un colegio, mirando en el colegio del partido, como se hicieron en todas las escuelas prácticamente de Uruguay, con autorización de las autoridades de la educación, hubo facultades que suspendieron las clases, por ejemplo la Universidad Católica, es una universidad privada muy prestigiosa de Uruguay, suspendieron todas las clases por el mundial. Cuando termine el mundial se van a reintegrar. Porque es una forma de luchar también contra el ausentismo que puede provocar esa pasión que hay por el fútbol. Y cuando esos niños ven que Uruguay gana con un gol en la hora, que allá es casi una religión eso en Uruguay, es la manera que gusta a todo el mundo de ganar. Y bueno, festejaron, se desahogaron y enseguida salieron todos corriendo para el recreo, a tener un recreo distinto. Y bueno, yo reflexioné que esos niños no se van a olvidar más de esto y van a vivir y capaz se lo cuentan a sus hijos o a sus nietos. Y ese es el hilo que hemos retomado. Usted sabe, capaz que vino un poco antes de acá, pero Uruguay está todo celeste, pintaron hasta los monumentos de celeste. Está lleno de globos, de banderas, las cebras para el cruce preatonal se pintaron de celeste y blanco. No digo que sea un caso exclusivo, porque no conozco tanto la realidad del mundo como lo de Irlandia me maravilla. 300.000 habitantes y lo que ha hecho antes de venir al Mundial y lo que reivindicó en este primer partido. No digo que sea lo único, pero por lo menos cuando estamos solos, yo ahora lo estoy haciendo públicamente, pero es para sentirse orgullosos, ¿no? De ese sentimiento hacia el fútbol que hay en nuestro país. Y que si ganamos algún partido más, como en Sudáfrica, me van a llevar cartas de señoras de más de 80 años diciendo que yo odiaba al fútbol. Pero cuando ustedes hicieron tal cosa, sentí un deseo y refrenarme de salirme a abrazar con el primero que encontrase. Y bueno, y de esas cosas hablamos mucho con los jugadores, los jugadores lo saben, y es parte de su motivación y del andamiaje que llevan al campo. Gracias.